Buenas tardes, argentinos y argentinas. Este mensaje va para vos, Luz Toh, Toh, Toh. Para vos, que me mandas a estudiar economía, yo sé que a vos te gusta ahorrar, porque te ahorraste una vez el telo usando el auto para ñaca ñaca con la nieta de... Para vos, Luz Toh, 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 que te dicen manifestante distraído, porque te gusta tocar el bombo ajeno. Gracias, muchas gracias para todos, para todas. Tengan buen viernes. Y gracias por enseñarme la 125, Luz Toh, Toh, Toh. Soy abogada y artista, soy la doctora Nikon. Cogotes y cogotas, bailen esta canción. Muevan pa' un lado y pa'l otro, y agachaditos mejor.